Y por eso vamos a conocer a fondo cómo se practica el walking football, también conocido como fútbol para caminar. Si no te gusta correr y no tienes esa posibilidad o esa capacidad ya de correr o de esforzarte demasiado, pues puedes practicar el walking football, una variante del fútbol. Walking football. Sí, diseñada para personas mayores o con condiciones de salud que limitan su capacidad para participar en el fútbol, tal y como se entiende que supongo que nuestros oyentes ahora mismo están fijándose en un futbolista tradicional, de estos que corren los 90 minutos, que no descansan, que no paran y que acaban agotados. Bueno, pues hay una variante que es el walking football. Y precisamente un deporte que se juega a ritmo más lento y con reglas adaptadas puede ser muy propicio para personas con Parkinson. Precisamente a Sparby, la asociación Parkinson-Vizcaya, ha creado el primer equipo de walking football formado por personas afectadas de Parkinson. Hay una liga también, Sparby se está preparando para el comienzo de la liga, que culminará por cierto con un partido inédito contra la selección inglesa de walking football Parkinson. Vamos a saludar a dos de los miembros componentes del equipo y de la asociación. Son 15 personas quienes componen el walking football Parkinson, entre ellas tres mujeres que acuden cada viernes a entrenar. Vamos a saludar a Begoña. ¿Qué tal, Begoña? Hola, Egunon. Egunon. Y a Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A ver, Egunon. No sé si tienes el altavoz puesto, Fernando. A ver. Es probable porque... ¿Qué es lo que pasa ahora? El sonido, ¿no? Suena a Fernando y su gemelo. Sí, no te oímos demasiado bien. Begoña, tú estás ahí. Sí, sí, yo estoy aquí. Bueno, Begoña, cuéntanos, ¿cómo habéis... A ver, a ver, a ver, Fernando. Begoña, cuéntanos, a ver cómo está transcurriendo esta experiencia del walking football. Bueno, pues la verdad que es que todo esto ha sido una movida tremenda. Todo empezó porque vino Jesús Echevarrí aquí a la asociación Asparbi a presentarnos lo que era el walking football. Bueno, él había hablado previamente con Begoña Díaz, que es la presidenta de Asparbi. Le pareció muy buena la idea. Y bueno, ahí nos animó mucho a la posibilidad de hacer este deporte, que bueno, es andando y... ¿Habíais oído hablar anteriormente del walking football? Yo no, la verdad. Es que yo además ni había practicado nunca el fútbol. Bueno, aparte de ir con los hijos de acá para allá al fútbol, pero yo personalmente no conocía. Fernando. No, yo tampoco. Gracias a Jesús Echevarría, lo hemos conocido. Es el presidente del Oscar Walking Football del Carte A. Y que una vez Asparbi, en la línea que lleva de tratar de buscar actividades que mejoren nuestras condiciones físicas debido a la enfermedad, pues organizó una reunión con él y Jesús nos expuso lo que era el walking football, comentó que en Inglaterra es, vamos, se usa mucho para colectivos también con ciertas dificultades y que incluso tienen varias ligas. Nos animó por tres condiciones, por la condición física, para ser activos, para hacer ejercicio físico sin peligro, claro, por las condiciones sociales, porque mejora las relaciones personales, formamos equipo, un maravilloso equipo que tenemos, y también las mentales, porque nos ilusiona mucho, competimos, nos esforzamos, etc. Puede ser un complemento perfecto a las terapias que habitualmente realiza Asparbi y realizamos aquí en Asparbi. ¿Y vosotros ya jugabais al fútbol de antes o habéis metido el morro, habéis empezado en este mundo ahora? A ver, Begoña. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Ah, digo que yo ahora mismo he metido, como dice tu compañera, el morro, yo nunca había jugado al fútbol y ahora hemos empezado, empezamos más o menos yo creo que en diciembre así a entrenar y desde entonces estamos, ahora la semana pasada jugamos con otros equipos para preparar la liga y esa que vamos a hacer y luego ya lo más definitivo, bueno definitivo, que el 11 de abril, que es el día del Parkinson, pues vamos a tener un partido ahí contra equipos de la liga inglesa. Y, o sea, que todo es una novedad, para mí desde luego todo es una novedad. ¿Y para ti, Fernando, el fútbol? Bueno, pues yo he practicado a lo largo de mi vida, he practicado muchísimos deportes, en ninguno he destacado nada, o sea, todo lo que practica mucho no es muy bueno a nada, ¿no? Pero me ha encantado siempre hacer deporte y el fútbol he jugado mucho con la padrilla, fulbito, y bueno, me ha encantado, lo que no esperaba era llegar en este momento a poderme vestir de nuevo de corto y pisar césped de un campo de verdad, no me chutar al balón, cosa que ahora estamos disfrutando. Bueno, ¿cómo se juega al walking fútbol? En principio parece que está prohibido correr, ¿no? No se puede correr. Pues no, no se puede correr, hay que ir andando, siempre un pie tiene que estar tocando el suelo, luego no se pueden hacer más de tres toques, por ejemplo, el balón siempre no puede ir por alto, no puede ir por encima de la cabeza, que más bueno, a mí me parece también muy interesante que como equipo puede ser un equipo mixto, como es como estamos ahora, estamos tres mujeres y el resto son hombres, qué más cositas, no se puede entrar en el área del portero, los saques de banda pues son desde fuera de la línea y siempre el balón arrocea, arroce el suelo. Sí, creo que una cosa muy importante es que no se permiten los contactos, o sea, no valen entradas ni por detrás ni por los lados, de tal forma que evitamos así hacernos daño. Eso es muy importante, jugamos seis para seis en partidos de 40 minutos, con dos tiempos de 20. ¿Y qué mejorías habéis notado en vuestra enfermedad? Si es que habéis notado algo, Begoña, Fernando. Bueno, sabemos lo que es esta enfermedad, que es una enfermedad desnegativa y que poquito a poco nos va a ir haciendo cada vez más daño, ¿no? Pero como, pues lo mismo que el objetivo que tiene Asparvi, que es hacer estas terapias, todas las terapias que hacemos son para intentar mantener a raya la enfermedad en lo máximo posible, ¿no? Que no se desarrolle en exceso, ¿no? Que vaya poquito a poco, que vaya a tratar de mantener. Entonces, en el walking fútbol, pues bueno, pues la ilusión, la ilusión que tenemos, eso no nos la quita nadie. Y eso, psicológicamente, pues te anima a llevar mejor la vida, ¿no? Luego, el ejercicio físico nos viene muy bien. Bueno, ya sabéis que el Parkinson, o sea, uno de los efectos que tiene, pues puede ser la falta de equilibrio, entre otras cosas. Arrastrar los pies, dificultad para andar, la rigidez muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, el walking fútbol, lo que favorece es que ejercitar, que no se ejercite todas estas cosas para no tener problemas, ¿no? Begoña, ¿qué querías añadir? Pero serán vitales, sí. ¿Sí? ¿Querías añadir algo, Begoña? No, yo creo que Fernando lo ha dejado muy claro, pero eso, gente que tiene más problemas físicos estando en el campo se le olvidan totalmente. La verdad es que si tienen bloqueos o si tienen dificultades de equilibrio y así se les olvida totalmente cuando se ponen a jugar. Entonces, pues se ve que es un gran beneficio para nosotros. Supongo que los entrenamientos os vendrán muy bien, también. Nos aporta, sobre todo, un aviso de ilusión, porque aunque tengamos una enfermedad negativa, pues no renunciamos a tener ilusiones, como jugar, por ejemplo, al walking fútbol. ¿Cuántas veces entrenáis a la semana, solo los viernes? Solamente los viernes, sí. Bueno, o sea, que estaréis deseando que llegue el viernes, supongo, ¿no? Sí, sí. Además, este, bueno, este viernes además empezamos ya la liga, la liguilla esa que tenemos y tenemos dos partidos. Contra el equipo de Berango creo que vais a jugar, ¿no? Y Berango y el Ibarreco. Y el Ibarreco, sí. El primer partido a las 11 y el segundo a las 12. Que se vayan preparando, dices. Sí, eso dice, eso dice Fernando. Fernando. Animoso, animoso. Si no, ya veo ya, ya, retando ya a los de Berango, ¿eh? Es broma, ¿eh? Sí, bueno, lógicamente. Pero lo vamos a pasar bien seguramente los tres equipos que vamos a jugar. Ajá. Bueno, esto es lo más importante, ¿eh? Y hacemos unión, bastante unión, ¿eh? Bueno, sois el primer equipo, el primer equipo de Walking Football formado por personas afectadas de Parkinson. Esto también, pues supone un avance, un reto, una superación, ¿no? Para todas esas personas que supongo que os ven ahora como un ejemplo. O algunos, no sé si cada vez más quieren apuntarse, ha habido solicitudes, ¿cómo está la cosa? Bueno, estamos animando a más gente a que se apunte, porque bueno, pues estamos los que estamos y bueno, siempre es bueno que haya más gente. Sí, por ejemplo, el viernes pasado, pues se incorporó un nuevo miembro que hace de portero, nos hacía falta un portero y, joder, lo cierto es que es un gran portero. Sí, ¿eh? Sí, 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 es muy bueno. Vale, vale, oye, pues se necesita, ¿eh? La portería es una de las posiciones más, con más responsabilidad, efectivamente. ¿Cómo son las porterías? ¿Como las de fútbol sala? Sí, son un poquitín más, más anchas, ¿eh? Y la altura es más o menos la misma, pero son un poquitín más anchas. Y lo bueno que tiene, o sea, el portero, lo que tiene es un área como la de balón mano. No pueden entrar ni los defensas ni los delanteros. Vale. Esa forma que está totalmente protegido, el de cualquier choque o lo que sea. O sea, que hay que chutar fuera del área. Eso es, eso es. Vale, ¿y cómo se os da lo del disparo a puerta, Begoña, Fernando? Bueno, bueno, algún gol ya he metido, ¿eh? Algún gol ya he metido en los entrenamientos, sí, 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 sí. Ya he metido gol, pero bueno, me falta todavía aprender bastantes cosas. Pero bueno, en ello estamos. A Begoña nos llamamos la pichichi. ¿La pichichi? Sí, sí, sí. Bueno, no está mal, ¿eh? No vamos. Han metido unos cuantos goles, sí. Mira, Begoña, estabas pecando de modesta, ¿eh? Fernando, ¿cuál es tu punto fuerte y tu punto débil? Yo, mi punto fuerte es la defensa. Yo me muevo menos que otros. Entonces, bueno, trato de cortar balones y poco más. O sea, estás ahí bien posicionado, ¿no? Y luego de pases. Me ha gustado pasar entre líneas los balones. Eso se le da muy bien, eso se le da muy bien. Qué bueno. Oye, pues un auténtico placer, Begoña, Fernando, con vuestro equipo de Walking Football. Espero que lleguéis muy lejos y al menos que os sirva, ¿no? Para superar y para luchar también con ilusión por la vida. Un abrazo muy fuerte a los dos. Sí, una última cosa, que jugamos contra la selección inglesa el día 11. Sí, lo ha contado, lo ha contado Begoña, efectivamente. El día 11 contra la selección inglesa. Jugamos en Berango, en el campo de fútbol de Berango. Y el día anterior justo tenemos una galada para celebrar el 30 aniversario de Asparby en el Palacio Uscalduna. Que para nosotros también es muy importante, porque ahí vamos a dar visibilidad en los dos eventos. Vamos a dar visibilidad a Asparby, a la enfermedad del Parkinson y a todo lo que hacemos. Pues nada, que vaya todo estupendamente bien. Begoña, Fernando. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Gracias con Agur. A vos. Salud.